hola bienvenidos a este nuevo vídeo hoy hablamos sobre aprovechar retales quédate conmigo hasta el final del vídeo ya sabes que en agosto nos vemos solamente los viernes pero te vamos a dejar propuestas que te van a gustar hoy hablamos de aprovechar retales así que ve buscando esa bolsa donde guardas todos los restos de proyectos de costura o ese cajón donde vas dejando trocitos de tela sin saber qué hacer con ellos bueno el patchwork me parece la solución perfecta para aprovechar todos esos retales de tela y en este canal en estos últimos meses hemos hecho un montón de proyectos de patchwork no solamente proyectos ya terminados sino que también hemos ido viendo técnicas para formar los bloques característicos del patchwork te voy a dejar un enlace en la pantalla final de este vídeo también debajo en la casilla de información donde vas a poder hacer un repaso de todos esos vídeos de los que te hablo también vas a poder comprar los materiales que necesitas para el patchwork en nuestra tienda online en www.coserfacilymas.com y en los enlaces de afiliado que compartimos contigo en la casilla de información propuestas de patchwork que hemos visto este último curso pues muy fácil hemos visto bolsos unos bolsos con asas de bambú muy bonitos hemos visto también mantitas para bebé uno de los proyectos de patchwork más recientes que hemos visto en este canal son mantelitos individuales la verdad es que vestir una mesa con este tipo de manualidades le da un toque muy especial y muy cálido y sobre todo aprovechamos esos retales que de otra manera se quedan olvidados en un cajón o en cualquier bolsa de plástico además del patchwork tenemos muchas más ideas para reciclar en este canal te voy a dejar en la pantalla final una serie de vídeos de reciclaje ya no sólo para transformar tus prendas viejas sino por ejemplo uno de los vídeos que más os gustan en este canal es hacer una alfombra de baño a partir de toallas viejas es uno de los vídeos más vistos de este canal y yo creo que es porque es muy práctico y muy fácil de hacer así que es una propuesta más para reciclar si tienes un ratito libre en estos días de verano ya tienes unas cuantas propuestas para darle a la aguja nos vemos el próximo viernes gracias por estar ahí y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.